Otra vez más estoy aquí en el programa de Bailey, imagínate tú, ese es un latino, uno de los latinos más talentosos y más carismáticos que tenemos y si los americanos no lo entienden se lo están perdiendo. Y de esto mismo quiero hablarles de los americanos, de United States of America, ese país de las grandes posibilidades, este gran país que todo el mundo le gusta y todo el mundo quiere venir. Yo sabía que yo iba a venir para acá desde chiquitico, no ahora que soy famoso, desde que era negro. Yo sabía que ella quería venir para acá, yo desde chiquitico yo sabía que iba a ser balcero porque al lado de mi cuna mi mamá tenía una palangana con agua y me metía en pie para que me fuera acostumbrando al remo y todas esas cosas. Y yo estaba loco por venir, la gente me decía, pero ¿qué negro más equivocado? ¿Usted no sabe que en Estados Unidos los negros no valen nada? Y yo decía, pero ¿quién le dijo a ustedes que yo me voy a Estados Unidos a vender negros? No me interesa. No, no me decía, no, porque en Miami a los negros los perros le caen atrás. ¿Qué tú vas a hacer cuando un perro te caiga atrás? Y yo decía, le subo la ventanilla al B&W, ¿no? Yo sabía, yo sabía que yo quería venir para acá. Yo cuando tenía seis años me paré en el muro del malecón y empecé a mirar para acá. Supuestamente estaba aquí en 90 millas y yo miraba para acá y la gente me decía, mire el niño qué lindo mirando el mar. Y yo decía, no, estoy mirando el bien, el mal es el que está acá atrás. Porque quería venir, porque quería venir al primer mundo, a Estados Unidos, quería venir a esto. Y cuando ya estoy aquí he aprendido a querer amar a este país y he aprendido cosas como esto que se aprende que es el Open Mind. Y yo empecé a preguntar, ¿el Open Mind? Tú empiezas con el Open Mind y terminas Open Leg. Hay que tener cuidado. Y quiero hablar de esto que aquí hay muchas cosas, muy, muy rápido, la homosexualidad. Yo no tengo nada en contra de los gays, pero ya me está preocupando. Los gays ya van al ejército, los gays están en todos lados y no me importa nada de eso, de verdad, no me preocupa. Pero como hombre, como hombre afín, me estoy preocupando. Porque antes la homosexualidad estaba prohibida, después fue permitida, ahora es acertada. Y yo digo, va a terminar siendo obligatoria. Y entonces yo estoy diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando? Porque existen muchas denominaciones, de donde yo vengo era hombre, mujer y gay, o hombre, mujer y pájaro. Aquí no. Aquí está hombre, mujer, transvesti, transexual, transgénero, Eduardo Antonio. Y yo me digo, me están volviendo locos, déjenmelo fácil. Hay una categoría que se llama metrosexual. Y yo pregunté, ¿qué es lo que es un metrosexual? Y me dijeron, el metrosexual es un hombre, cuidado, hombre, pero se arregla las cejas, se arregla las uñas, se depila el pecho, plancha la ropa y tiende la cama. Y yo dije, eso es un pajarón, pero más organizado. ¿No lo entiendes? Claro, porque cada vez que la homosexualidad avanza, nosotros los hombres nos van acorralando. Antes un hombre, si un gay dice, yo soy gay, y todo el mundo lo abraza. Mire esto mismo, Ricky Martin salió del closet, dijo que era gay, ha vendido más discos, hasta tiene más novio y más admiradora. En cambio, Tiger Woods dijo que tenía una querida y más nunca le ha dado una pausa a la bola. Entonces, ¿qué pasa con lo que pasa? Los hombres nos van acorralando y nos van y cada día nosotros... El otro día yo estoy caminando y yo me paro en South Beach y, no sé, estoy parado así, normal, tranquilamente, y veo que viene para arriba de mí un gay, pero ya ese era un súper gay. Yo lo vi caminando y yo decía, o es mano inválido, o es minusválido, o es, no sé, venía caminando así. Él venía masticando un chicle y no precisamente con la boca. Él venía caminando así. Y yo veo eso delante de mí y se me va el subconsciente. Y yo dijo, ¿qué clase de pajarón? Y ese hombre se ha parado así, me ha mirado así, con la mirada caída, con los monedos, así. Se ha excitado el índice. Y ha dividido, ¿sabe que cuando un gay se molesta, divide la guapería en sílabas? Y me dijo, ¿qué tú dijiste? Y yo le dije, eh, le dije, pajarón. Y me dice, ay, si tú tienes lo que tienen los hombres, da un paso al frente y vuélvemelo a repetir. Y yo, oye, mirá a este hombre, hago así. Y le digo, pajarón y pajarón. Y me dice, ay, si tienes lo que tienen los hombres, da dos pasos al frente y me lo vuelves a repetir. Y yo dije, mira a este hombre, ya sé, uno, uno y dos. Le digo, pajarón y pajarón. Y dices, ay, si tienes lo que tienen los hombres, da tres pasos al frente y me lo vuelves a repetir aquí bien pegado. Y yo le dije, mira a este, ya hago uno, dos y tres pajarón, pajarón y pajarón. Y me ha dicho, yo seré muy pajarón, pero a ti te tengo dominado. Cosa, cosa que tú te encuentras. Entonces ya, como los hombres nos tienen acorralados, yo he decidido hacer un manual con los requisitos indispensables que debe cumplir un hombre para ser hombre. Ya, si tú no cumples estos requisitos, hay que analizarte. Primer requisito. El hombre que es hombre tiene que tener barriga y mirarse en el espejo una sola vez al día. Esos hombres que tú ves en el gimnasio, todos sudados, uno parado al lado del otro diciendo, mira mis bices, mi cipa es más grande que el tuyo, mira mi estrici, son pájaros. El hombre que es hombre tiene que tener un buen barrigón, con pelo, y si tiene el ombligo sucio, es más hombre todavía. Otro requisito. El hombre que es hombre, los hombres no sabemos nada de postre. El hombre que es hombre se mide por lo que pide en un Berkeley. Cuando tú ves a un hombre que llega, un tipo que llega a un Berkeley y está diciendo, deme un eclair, un croissant, es pájaro. El hombre come tortica y mazarreal. Y no toma agua aunque se ahogue. Otro requisito. El hombre que tú ves con un pedacito de perro, un jojockey, un pichichuchu, un chihuahua, es pájaro. El hombre tiene que tener un perro grande, un pitbull, un rosswiler, que te tire de la cadena y que le ladra a los negros. Eso es un perro de hoy. Que coma lo mismo que tú. Arroz, frijoles, hueso de pollo. El perro que coma bolita y se ponga pulovito, es pájaro igual que el dueño. Y cuidado con el que tenga un gato. Porque como tú llamas a un perro, eh, sultán, campeón. El hombre que no sepa hacer así, que se revise. A ver, ¿cómo tú llamas a un gato? Mesa, 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 mesa. Quítate, 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 quítate. El hombre que tú ves manejando con las dos manos así en el timón o tiene miedo o es pájaro. El hombre maneja con una sola mano y echado para atrás. La otra la tiene libre para tocarle los senos a la mujer, sacárselo de la mujer y tocárselo de la mujer. Eso es lo que pasa. Y finalmente, el hombre que hombre debe saber bailar. Y cuidado con lo que baila. Porque hay canciones que por muy macho que tú te pongas, nunca la vas a poder bailar como un hombre. Mire esta canción. ¡Tírame la pastora! Gracias. Ahí más o menos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Gran trabajo. Genial. Genial. Gracias. Un gran comediante. Genial. Magnífico, Bonco. Que sepan nuestros televidentes de Nueva York. Sí. Que vas a estar, dilo tú, por favor. El 17 de este mes voy a tener el honor de participar junto a Carlos Sánchez, que es un gran humorista dominicano, y con el show de Luis Jiménez, en el Caroline Center, que es uno de los lugares, bueno, gracias a Justin, que es el lugar... Esos son lugares legendarios. Sí, está en Stein Square. En Stein Square, y es el lugar más importante de la comedia en inglés y en español. Ahí he trabajado de Dimanche y todo el mundo. Genial humorista cubano. El gran Bonco. Bonco, adelante, por favor. Un aplauso para él. Bienvenido. Gracias, gracias. Un show de usted. Gracias. Bueno, otra vez aquí en Bailey, en esta semana por segunda vez, pero bueno, eso me encanta. No, vengo a hablarle de... Como yo llevo ya tanto tiempo en Miami, he aprendido a conocer lo que es una ciudad multicultural, las distintas culturas, y la he conocido ya no de lejos, como en Cuba, que vivíamos los extranjeros, sino que la veo desde adentro y ya lo empiezo a conocer. Ya que yo conozco a los peruanos, he visto peruanos que me encantan los peruanos, son lindos los peruanos. Cada vez que veo un peruano bonito, yo me pregunto, ¿y de dónde Laura saca entonces los que están en el programa? Y yo, parece que ya tiene un sembrado atrás de eso ahí, que lo va sacando y lo pone para el programa. Y así, distintas culturas, colombianos de todos lados, pero una cultura que más me ha gustado, que más yo me he identificado, como que tiene mucho que ver con los cubanos, pero que son únicos, son los dominicanos. A mí me encantan los dominicanos. Y fíjate que ya me cambia hasta la forma de hablar, porque ya lo estoy hablando como, el dominicano habla igual que un santiaguero de allá de Cuba, de Santiago de Cuba, pero más relajado. Tú ves, el dominicano allá cuando ve que la palabra está dicha, le empieza a quitar letras. ¿Sabes? Yo lo veo que el dominicano te dice, ¿eh? A mí me dice que cuando está discutiendo un dominicano conmigo, me dice, ¡eh, tú, tigre! Y yo le digo, ¡muévete que se está trayendo la señal! ¿Eh? ¿Verdad? A mí, a mí me encantan los dominicanos. Los dominicanos es el único país del mundo, fíjate que tienen su forma, su manera de hablar, que es el único país del mundo que tiene animales dobles. Es verdad. ¿Ustedes no oyen los dominicanos que dicen, ese tigre es un león? ¿Eh? Y dicen, ese tigre es un palomo. Y te hablas ahí, me encanta la manera de hablar. O sea, que el dominicano, hay un chiste, ¿no? Que hay una dominicana que es muy fina y le dice a un dominicano, mira, tú serás muy tigre, pero yo soy fina y recatada. Yo no me caso sin velo. Y le dice el tigre, ¡eh! Pues velo. ¿Eh? ¿Eh? A mí me encanta, me encanta, me encanta los dominicanos. Pero yo creo que lo que más me ha gustado de los dominicanos es que cada vez que ellos tienen un estado de ánimo, ¿lo demuestran con qué? Con la música. Si están tristes, bachatas. ¡Ay! ¿Por qué tú me haces eso? ¡Eh! ¡Eh! Es ahí yo chata. Pero si están contentos, es merengue. Tú cuando oyen un merengue, tú sabes ya que el tigre le va ahí arriba a la tigresa. Tú no extiende ni la letra, tú no sabes lo que está hablando, pero ahí hay gozadera. Tú oyen un merengue y... Dale mamita, ¡Eh! Tú no sabes de qué está hablando, pero tú sabes que hay gozadera ahí. ¿Eh? A mí me encanta el dominicano. El dominicano todo lo resuelve con merengue. Yo estuve 15 días en dominicana y me fui diabético. ¿Por qué? Merengue, merengue, merengue. Tú vas a casa de un dominicano, es verdad. Tú vas a casa de un dominicano y tú tocas la puerta y tú desde que abres lo que tú sientes es... Tú le dices al dominicano, tigre, mira, yo me voy a dominicana, ¿tú no quieres hacerme el favor de llevarme en tu carro para el aeropuerto? Y te dice, ¡Claro! Porque ellos son muy serviciales y te montas en su carro y te dice, tigre, ¿no tiene musiquita ahí para ir hasta el aeropuerto? Y te dice, ¡Claro! Y tú le... Tú llegas al aeropuerto y tú sabes que estás montado en un avión dominicano porque el aeromoza, en vez de indicarte las partes del avión como lo indican en todos los aviones que te hacen así normal, la dominicana te indica el avión así. ¿Eh? Tú sabes que llegaste a Dominicana porque este eres tú con tu maletica caminando por todo el aeropuerto. Tú llegas al hotel de Dominicana y estás parado así para chequear las maletas, y estás así para ahí. ¿En la habitación? ¿Eh? ¿Allá? Te montas en el carrito y vas al carrito viendo esto. Te metes en la piscina cuando sacas la cabeza del agua lo que escuchas es... Y te metes los 15 días con el tamborcito metido en la cabeza. Ahí, 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 ahí. Que cuando llegas aquí, pasan cuatro días y todavía no tienes metido el tamborcito en la cabeza, que tú ves una señora al lado tuyo así jorobar y tú le dices, señora, usted no baila, no siente la música. Pero a mí me encantan los dominicanos. Donde quiera que yo me pare, me encantan, porque ellos siempre, siempre van a ser unos hombres divertidos. Así que aplauso para los dominicanos. TENÍA EL GRAN TRABAJO, GRAN TRABAJO. Yo sé, yo sé. Muchas gracias. Yo sé, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Estaba Bailey hablando de las cosas de mi Cuba y es verdad, tiene toda la razón y lo admiro porque tiene mucho conocimiento. Aparte que tiene conocimiento de todo, él sabe bien las intimidades de Cuba. Yo también tuve problemas con el cepillo, Bailey. Yo cada cuatro años decían que lo... Yo tenía un cepillo que lo usé tanto, tanto que ya lo afilé y era un palito de dientes. ¿Es así? Era así. Tantas veces, perdió todos los pelis, perdió todo. Por eso es que uno, allá en Cuba, lo que quiere, lo primero que quiere es irse. Es eso. Y cuando un niño le pregunte ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Uno dice, extranjero. ¿Qué es lo que tú quieres? Volar. Nosotros somos los únicos de niños que vemos un avión y le decimos adiós. Con tremenda ilusión porque queremos salir de Cuba, ¿cómo sea? Yo me acuerdo que hubo una noticia que cuando después del 11 de septiembre que todos los aeropuertos estaban vacíos, nadie quería volar, los pasajes casi estaban baratos, el único aeropuerto que estaba lleno era el José Martí de La Habana y la gente decía caballero, si se cae el avión y los cubanos decíamos donde caiga. Era lo que oscura. Había un... Y siempre hemos tenido el deseo de irnos para superarnos, para salir de las cosas que teníamos.